y sacamos la tuerca 21 vamos a cambiar casoleta mira el gol tren sacamos todo no saca más y ahora mostremos la masa y pegamos ya chau casoleta no tenemos la nueva esta marca de th adentro y ahí quedó perfecto acá soleta colocada arriba ponemos el 21 y ahora vamos a todo listo así es fácil no hay que desarmar todo el amortiguador y todo lo demás solamente sacar y poner la casoleta no hasta la vieja como está torcida si la medimos en cuenta cómo se bajó y lo otro que se deforma para un costo o el tren pues ya todas las líneas recuerden marca bth la única la otra si o si tiene que desarmar todo el amortiguador